Muy bien niños, pues vámonos al centro comercial para que se distraigan un ratito en el centro de diversiones y nos vamos a ir en combi. Miren, ahí viene una. Y justo va para el centro comercial. ¡Suban, hay lugares! ¡Súbanse niños y acomódense! ¿Ya están todos sentados para cerrar la puerta? ¡Sí señor, gracias! Muy bien niños, ya llegamos al centro comercial. Bienvenidos niños a Divertilandia. Gracias, este lugar se ve muy divertido. ¿No se quieren tomar una foto con nosotros? Sí. Anden después niños, acomódense. Pero rápido, porque ya quiero ir a jugar a las maquinitas. ¡Chis! Muy bien, ya vámonos. Mami, vamos a ir a jugar. Sí chicos, yo por aquí los veo. Estaré con el bebé. ¡Chis! Ay, yo me quiero ganar esa bola de mini brands. Ay, sí, por favor, papá. Sí, ya casi, por favor, no te caigas. ¡No puede ser! ¡Me la gané! La bolita que tanto quería, no lo puedo creer. ¡La tengo, la tengo! ¡Wiii! ¡Qué afortunada soy! ¡Wiii! A ver bebé, vamos a ver qué tanta suerte tenemos. A ver si nos sacamos un peluchito para ti. Vamos a picarle. Ay, por favor. ¿Cuál nos va a tocar? Ay, qué suerte. Nos salieron dos. Mira qué preciosos. Ay, me encantaron. Qué suerte. Muy bien, vamos a canjear nuestros boletitos. Sí chicos, a ver a qué les alcanza. Pueden escoger algo de estos anaqueles. Yo quiero este cochecito, justo que quería. ¡Wiii! Y yo quiero este fingerling de unicornio, es tan adorable. Ay, me encanta mami, gracias. Muy bien chicos, espero les haya gustado este capítulo y espero que me sigan y le den mucho amor para ver más a como este tipo de videos. Muy bien. Ya.